Es Lucas Barrios este, es Lucas Barrios Y el anterior fue Everton, entraron los dos, dos cambios Entró Everton, por Pedro Rocha Contesta, Gremio Aquí la corre Everton, llega Ramiro Fortuito o occidental Zamora puede encontrar una posibilidad de gol Y mirá encima lo de Gremio Se viene Lucas Barrios Aquí está Lucas, pica Everton, los dos que ingresaron Bien por Barrios, centro de Barrios Bolaños, el rebote, entró Everton